Hoy en Ganga Vida te vamos a mostrar un artículo imprescindible para esculpir tu figura y mejorar tu salud física. Te vamos a enseñar las 7 mejores fajas reductoras de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, la Beofit Running Belts. Embárcate en la transformación definitiva con el cinturón reductor más vendido de Amazon, el Beofit. Su diseño exclusivo propone una solución eficaz para definir tu cintura y fortalecer tu abdomen. Al ponértelo, notarás cómo se intensifica la sudoración, acelerando la quema de grasa y la desintoxicación, mientras que tu piel recupera su elasticidad y firmeza. No importa tu tamaño, con dos variantes disponibles, es el compañero perfecto para todos. Desde el S al XXXL, asegurando un ajuste perfecto y confort total. Su neopreno sin látex te asegura un agarre sin deslizamientos, permitiéndote moverte con total libertad y discreción, ya sea en casa o en la calle. Además, su paquete incluye una guía para maximizar tus resultados y una práctica funda. Y si aún tienes dudas, la garantía de satisfacción o reembolso de Beofit te invita a experimentar su eficacia sin riesgo. Apuesta por la opción favorita de los clientes de Amazon y siente la diferencia. El número 2, la Mezuno Adelgazante. Revoluciona tu entrenamiento y tu día a día con la faja reductora adelgazante de nuevo diseño que está conquistando el mercado. Diseñada para adaptarse a la perfección a tu cuerpo, se convertirá en tu segunda piel y te acompañará en cada movimiento sin deslizarse. Ya sea para realzar tus rutinas deportivas con su efecto sauna o para aportarte esa compresión lumbar que previene lesiones y fomenta una postura erguida, este producto es sinónimo de confort y eficacia. Fabricada con neopreno náutico SCR, no solo cubre y soporta tu abdomen durante intensas sesiones de crossfit o pilates, sino que también se mantiene en su lugar, brindándote total libertad. Incluso fuera del gimnasio, su discreción te permite llevarla en cualquier situación, asegurando que siempre estés listo para brillar. Y por si fuera poco, viene con una riñonera deportiva de regalo para que puedas llevar tus esenciales contigo. Escoge la faja que se adapta a tu vida activa y ve los resultados por ti mismo. El número 3, la Goutuli Sapewear. Descubre cómo moldear tu figura con el Body Reductor Goutuli, una prenda que redefine el concepto de comodidad y estilo. Fabricado con una mezcla perfecta de nylon y spandex, este Sapewear promete ser tu cómplice en cualquier ocasión, desde eventos sociales hasta tu rutina diaria, sin dejar marcas debajo de la ropa. Ofrece un control firme de tu abdomen con una malla única y doble capa que maximiza la compresión sin sacrificar la transpirabilidad. Además, el diseño de apoyo en la espalda del Body Suite mejora tu postura y alivia el dolor, convirtiéndolo en un aliado insustituible para tu día a día en la oficina. El diseño ingenioso del levantamiento de glúteos y la conformación del muslo te brindan esa figura de ensueño. Con un, pitch boot, perfecto y muslos contorneados, mientras asegura la comodidad y la libertad de movimiento. Y con una entrepierna abierta para mayor conveniencia y un escote en forma de o que facilita el uso y realza. El busto, esta faja sin varillas metálicas es una maravilla de la ingeniería textil que ofrece un ajuste ideal. Es momento de vestirte con confianza y dejar que Goutuli realce tu belleza natural. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, la Sisupab Clímax. Maximiza tu rendimiento y seguridad con nuestro innovador entrenador de cintura deportivo, diseñado para atletas y entusiastas del fitness que buscan llevar su entrenamiento al siguiente nivel. Ya sea que estés en el gimnasio levantando pesas o participando en una amplia gama de ejercicios, este cinturón es el complemento perfecto para proteger tus músculos centrales y prevenir lesiones. Este cinturón abdominal no solo previene lesiones al brindar soporte preventivo y terapéutico, sino que también mejora tu postura durante los ejercicios más intensos. Con un diseño que respalda los músculos lumbares y abdominales, fortalece tu núcleo central y favorece un mejor equilibrio y alineación de la postura. Al aliviar la tensión en la zona lumbar, aumenta la protección de la columna vertebral y mejora la salud a largo plazo de tu espalda. Con un diseño unisex y versátil, nuestro cinturón se ajusta a cualquier tipo de cuerpo y es ideal para una variedad de actividades, incluyendo ciclismo, caminatas, baloncesto, sesiones de fitness y yoga, así como cualquier otro ejercicio al aire libre. Es la herramienta esencial que acompaña y beneficia a cualquier régimen de entrenamiento, asegurando que te mantengas protegido y enfocado en tus objetivos de fitness. El número 5, lavearbro ajustable. Descubre el secreto para una silueta esculpida con nuestro reductor de cintura para adelgazar, la solución perfecta que estimula la quema de grasa conservando el calor corporal y promoviendo la transpiración, especialmente en la zona abdominal. Este cinturón, reforzado con velcro ampliado y cuatro huesos de acrílico enmarcados en un tejido robusto, proporciona una compresión abdominal inmediata y un fuerte soporte lumbar, mejorando la postura y la estabilidad de la espina dorsal, crucial para un estilo de vida activo y saludable. Fácil de colocar, Este cinturón es un imprescindible para cualquier entrenamiento, favoreciendo una postura correcta y protegiendo contra lesiones, lo que lo hace el compañero ideal no solo para el gimnasio, sino también para actividades cotidianas como caminar, correr y practicar yoga. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, la llana reductor. Transforma tu figura y realza tu confianza con nuestro chape de cuerpo completo, diseñado para esculpir la silueta ideal. Este body reductor ofrece una compresión potente, aplanando el abdomen y estrechando la cintura para revelar la deseada figura de reloj de arena. Mientras que el tejido de estiramiento de una sola capa alisa las caderas, el diseño con encaje en las piernas asegura un efecto adelgazante simultáneo y una adecuada adaptabilidad. La cremallera frontal, complementada con cierre de ganchos y tejido anti arañazos, proporciona comodidad y un ajuste seguro sin comprometer la facilidad de uso. Pensando en la funcionalidad, la entrepierna con apertura facilita las visitas al baño y la silicona antideslizante en las piernas previene cualquier deslizamiento, asegurando un ajuste perfecto. Además, la tecnología de compresión uniforme controla la holgura de áreas problemáticas como las axilas y la espalda, mientras que el forro de algodón garantiza una respirabilidad óptima. Con este body faja multifuncional, disfrutarás de una apariencia más esbelta y una recuperación postparto acelerada, ideal para vestir a la perfección bajo cualquier atuendo. El número 7, la Win Max Abdominal. La faja reductora Win. Max es tu aliada perfecta tanto para moldear tu abdomen y cintura como para intensificar tus rutinas de ejercicio. Creada para generar un efecto sauna que incrementa la sudoración, esta faja acelera la pérdida de calorías, elimina toxinas y activa la circulación sanguínea. Además, la faja contribuye al alivio de dolores y previene lesiones, beneficiando tu proceso de adelgazamiento y tonificación muscular. Su diseño es un recurso esencial para mejorar la postura corporal y brindar protección durante la actividad física, promoviendo el fortalecimiento de la espalda y abdomen y ayudando a estabilizar la columna vertebral. Sin lugar a dudas, no podríamos haber acabado este vídeo con un modelo mejor. Estas son las 7 mejores fajas reductoras de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a GangaVidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.